Les voy a pedir su paciencia para que esperemos unos tres minutos más que sigan uniéndose algunos compañeros y podamos dar inicio a nuestro conversatorio. Buenas tardes. Buenas tardes, muchas gracias por estar ahí. ¿Nos puedes contar cuál va a ser la metodología de la actividad? Habla Jaime de Marizales. Claro que sí, Jaime, claro que sí. La metodología es que tenemos unos panelistas, personas con bastante formación, conocimiento y experiencia en el área laboral. Ellos entonces van a estar en un ciclo de cuatro sesiones, digámoslo así. Van a estar compartiéndonos en primer lugar su opinión general sobre la reforma propuesta por el actual gobierno en temas laborales. Vamos a tener otro espacio para que cada uno de ellos nos comente cuál es su perspectiva, los puntos positivos que le ven. En el tercer punto vamos a hablar sobre los puntos negativos que se le ve a la propuesta formulada y que ha sido conocida de reforma laboral. Y luego vamos a tener una intervención de cierre. Cada panelista va a contar con tres minutos para cada intervención y posterior a eso, entonces, los participantes tendremos oportunidad de preguntar, participar. Obviamente, para que esto sea organizado, vamos a respetar, digamos, la lista de solicitud de la palabra que se hace a través de la herramienta virtual y que nos aparece aquí a los organizadores del evento. En ese orden vamos a ir dando la palabra y, obviamente, yo sé que eso es difícil para nosotros los sindicalistas, pero vamos a tratar de sintetizar para poder tener el mayor número de intervenciones posibles. Esa va a ser la dinámica. Así que vamos a esperar tal vez un minuto más y podemos estar dando inicio al evento el día de hoy. Gracias. 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 Gracias a Miriam Luz Triana, Secretaria de Organizaciones, una de las personas que ha estado al tanto de la preparación de este evento, que además ha estado promoviendo este tipo de espacios. Entonces, compañera Miriam Luz, por favor, abra su micrófono, denos un saludo para dar inicio al evento. Gracias. Buenas tardes, compañero Alejandro y demás compañeras y compañeros asistentes. Primero que todo, agradecer mucho a la Secretaría de Formación que hubiera asumido esta convocatoria y que además de eso, tengamos en este momento más de 60 compañeras y compañeros interesados en el tema. Gracias. Y bueno, estos escenarios creo que nos fortalecen y nos permiten de una manera diferente escuchar las bondades de la reforma y si se quiere también las preocupaciones que tenemos a la reforma. Entonces, agradeciéndole a todas y a todos su presencia, mil gracias por estar ahí y esperamos que podamos participar lo mejor posible. Muchas gracias, compañero Alejandro. A ti, muchas gracias, compañera Miriam Luz. Y bueno, sin mayores preámbulos a lo que vinimos, hoy contamos con un par de panelistas de alto reconocimiento. Está con nosotros la doctora Angélica Palacios Martínez, quien hace parte del Centro de Solidaridad de la Comisión Técnica, Plataforma Laboral y Sindical. Y también está con nosotros el doctor Ricardo Barona, Barona Betancourt, que es abogado laboralista, seguramente conocido por todos ustedes, escritor de varios libros relacionados con el tema de derecho laboral, una persona con gran autoridad en este tema. Teníamos también una invitación al doctor Diego Sánchez Acero, otro abogado laboralista muy prestigioso. Lastimosamente no fue posible que nos acompañaran la tarde de hoy, pero de nuevo, creo que tenemos la suficiente experiencia, conocimiento, criterio, para que podamos tener una conversación muy productiva. Como lo expliqué al principio, tendremos una dinámica relativamente simple y transparente. Tendremos unas participaciones de los panelistas de tres minutos cada una para ir abordando varios temas. Al final tendremos una intervención de cierre y luego de eso podremos estar dando la palabra según los asistentes levanten su mano. Aquí tenemos una herramienta donde vamos viendo el orden en que la mano está levantada para ir dando el uso de la palabra y de esa manera resolver dudas e inquietudes y hacer aportes que se puedan hacer en este conversatorio. Sin mayores preámbulo. Sin mayores preámbulos, entonces, pues empecemos con un espacio de tres minutos con la doctora Angélica Palacios Martínez para que ella nos cuente como su opinión general sobre la reforma laboral que está propuesta por parte del gobierno colombiano en este momento. Doctora Angélica, bien puede, el micrófono es suyo. Hola, hola, ¿me escucha? Sí, perfecto. Es que creo que tenía problemas de internet. Bueno, muchas gracias para todos. Buenas tardes para todos y todas. Muchísimas gracias a la señorita por esta invitación. Y quiero empezar esta intervención diciendo que tenemos que recortar mucho que si bien ya han pasado un primer documento el Ministerio de Trabajo que desde las subcomisiones de reforma laboral hemos conocido un gran avance en materia de principios de derecho laboral y derecho colectivo por parte del Ministerio de Trabajo. Bueno, pues hasta el día de hoy todavía se sigue, ¿cierto? Con la Comisión de Concertación de Políticas Públicas mirando todo el tema de cómo está la reforma laboral. Entonces, digamos que no es algo que ya tengamos como tal un documento preciso que nos permita identificar lo que el gobierno nos ha querido presentar, sino que tenemos unos primeros borradores que se vinieron discutiendo dentro de la Comisión o dentro de las subcomisiones de reforma laboral. Ya llegó el doctor Diego. Doctor Diego, buenas tardes. Muy buenas tardes. Este primer barrio que yo hago es un barrio muy posible realmente, es un barrio que empieza reconociendo las necesidades que desde el sindicalismo durante 50, 60 años se han venido evidenciando en materia de derecho laboral y empezamos diciendo, y creo que la respuesta del ministerio fue un poco aceptar y entender las necesidades que veníamos como sindicalismo solicitando en una reforma laboral. Entonces, vemos como definitivamente esta reforma y este proyecto de reforma que el Ministerio de Trabajo nos trae, también nos evidencia esa posibilidad de que el sindicalismo tenga, digamos, o sea garante del cumplimiento de las necesidades del niño. Por ejemplo, volvemos a tener, volvemos un poco atrás a la ley 50 al 90 en muchas condiciones como las indemnizaciones, pero también volvemos a traer o a proteger ciertos derechos que con las 789 se habían perdido y que el sindicalismo siempre tuvo, ando en decir, un momento, esto no es la posibilidad o la viabilidad, digamos, para ampliar el mercado y como se demostró durante todos estos años, pues no resultó siendo cierto. Entonces, digamos que es una reforma que en la parte individual realmente reconoce y protege el derecho y la estabilidad en el empleo por parte de los trabajadores y en la parte colectiva le da una protección adecuada al movimiento sindical donde buscamos o se buscó también por parte del Ministerio de Trabajo cerrar esos problemas o esos principales obstáculos que las empresas le colocaban al movimiento sindical para no poder de manera adecuada, cierto, dar cumplimiento a todo el derecho, a toda la libertad sindical en su expresión del derecho a asociación, negociación y bueno. Entonces, digamos que si bien esta reforma, estos primeros avances que han mostrado, como vuelvo y digo, actualmente se sigue en negociación en la Comisión de Concertación de Políticas, pues lo que nos mostraba es realmente que el Ministerio adoptó y acogió gran parte de las medidas que el sindicalismo venía mostrando y que en parte es bueno porque lo que busca es una protección adecuada al empleo, una protección adecuada frente a esas brechas de desigualdad en el empleo y una protección adecuada a la libertad sindical. Muchas gracias. Es necesaria una reforma laboral. Eso creo que no está en discusión y es necesaria por varios factores que son muy importantes. El primero, podemos colocar la tasa de desempleo que queramos, el 10, el 15, el 20, la que ustedes quieran. El problema es que la tasa de desempleo nunca coincide con los aportes a la seguridad social. Entonces, por ejemplo, si decimos que de 100 personas 85 están laborando y 15 no están trabajando, digamos que fue una tasa de desempleo del 15 por ciento, la pregunta siempre es ¿y por qué no pagan seguridad social los 85? Pues porque la tasa de desempleo es mentirosa, esa es la realidad. Es decir, hay más desempleo que de verdad es real. Entonces, si hay desempleo necesitamos una reforma. Segundo, el gran problema que tenemos nosotros en Colombia son los famosos contratos de prestación de servicios que les fascinan a todos, a los públicos y a los privados. Es decir, y eso lo digo para no echar puyas, pero para hacer algún tipo de debate, Bogotá, entre comillas, ha tenido gobierno de izquierda muchos años, pero donde peor laboración hay en Bogotá. Casi todo el mundo está vinculado por prestación de servicios. Creo que eso también amerita algo. Lo que pasa es que para mí es muy complicado decir que hagamos una ley para prohibir lo que ya está prohibido. Pero, como digo yo, recientemente de 1968 están prohibidos los contratos en el sector público. Pero como no era posible el cumplimiento, pues hay dos sentencias del 2009 y 2012 que siguen diciendo que no es posible. Pero bueno, necesitamos una ley que prohíba lo que está prohibido. Segundo punto. Tercer punto, que también creo que es muy importante. Lo que está claro es que en Colombia todas las tutelas que hay, en su gran mayoría, tienen que ver con violaciones al derecho laboral. Eso que quiere decir que algo está fallando porque hay mucha protección, pero al final muchas tutelas. Para colocar un ejemplo concreto, la maternidad. Todo el mundo sabe que una mujer embarazada no puede ser despedida. Eso no está en discusión. Pero cuando uno revisa las tutelas que hay sobre la materia, es las que más hay, siguen saliendo, hay unificación. Entonces uno dice, venga, ¿eso cuándo va a terminar? Y finalmente, para no abusar con el tema del tiempo. Yo sí creo que no es una reforma laboral porque en Colombia no podemos seguir teniendo tasas de sindicalización como las que hoy tenemos. Es decir, el momento sindical tiene muy poca penetración en el sector privado, sobre todo, y mucha penetración en el sector público. Algo que sí, pero eso lo miraremos seguramente en los aspectos para resaltar. Pero yo sí creo que es necesario motivar para el tema de la libertad sindical y que sea debidamente protegida. Muy bien, muchísimas gracias, doctor Barona, muy amable. Gracias también por su rigurosidad con el tiempo. Entonces ya tenemos también al doctor Diego que se ha unido con nosotros. Bienvenido, gracias por aceptar esta invitación, doctor Diego Sánchez. Y seguramente usted ya escuchó, lo que estamos haciendo es una primera intervención con una descripción general de lo que puede ser la reforma. Así que adelante, por favor. Muy buenas tardes. Bueno, pues para mí ha sido un placer conocer gente muy, muy interesante en algo que se está manejando y es la plataforma que tienen las centrales y, digamos, las confederaciones, las tres confederaciones sindicales, donde hay gran participación de abogados especializados en temas de derecho laboral y abogados, digamos, que han tenido experiencia y también un espíritu juvenil, un espíritu abierto, lejos, lejano de cualquier ideología política, izquierda, derecha, y simplemente muy responsables de cara al proceso histórico que estamos viviendo. Uno como académico valora eso y esa es la razón por la cual, gracias a esa plataforma y algunas conciencias de la vida, porque, pues digamos que mi tesis doctoral de la Universidad de París II está basada en la libertad sindical y entonces todo ese contexto lo lleva a uno a, digamos, a apoyar técnicamente una reforma y vivir este momento histórico y en el contexto general, Alejandro, que usted pregunta, pues esto no es otra cosa que un análisis de un contexto histórico, de un contexto social y de un contexto jurídico. Un contexto histórico teniendo en cuenta que en 1950 nos tocó, sí o sí, nos impusieron un código sustantivo del trabajo lleno de retazos con una influencia mexicana y a su vez la influencia mexicana llena de retazos de otra normatividad. Luego en el 65, la CTC y la extinta UTC por primera vez participan en un proceso legislativo, pero viene 1950, perdón, 1990 y viene el año 2002, dos reformas regresivas, ¿no? Y en este caso entonces tenemos una gran oportunidad, una oportunidad de oro, de mirar una nueva metodología y es ubicar al trabajador dentro de una noción que viene desde 1999 de la OIT, de Juan Samovia, que es el trabajo digno. Y entonces estamos mirando unos principios mínimos establecidos y desde esa base nos hemos encontrado con discusiones técnicas muy, muy interesantes y ahí vamos, nada se ha acordado y muchas cosas pues se han discutido, pero ya será la Comisión Permanente de Concertación de Políticas Salariales y Laborales la que tome las decisiones. Ese sería el contexto general, Alejandro. Perfecto, doctor Diego, muchísimas gracias. No tuve ni siquiera que compartir el cronómetro porque nos sobró algunos segundos. Muchas gracias por eso. Y bueno, vamos entonces con la segunda pregunta. ¿Cuáles son los puntos positivos que en tres minutos se pueden presentar? Yo voy a invitar al doctor Ricardo que inicie este ciclo y que nos cuente cuáles son los puntos positivos que usted está viendo acerca de la reforma laboral que se propone. Bueno, yo creo que hay puntos que son positivos y es como la recuperación de derechos que se han perdido. Yo creo que eso, digamos, es positivo o lo que han denominado, digamos, reducción de brechas. Yo creo que en la práctica un tema muy positivo es el tema de la opinión sindicales para los líderes sindicales. Perdón la redundancia, pero en la práctica eso no es tan fácil. Es decir, los sindicatos que tienen convención colectiva, pues sí les es fácil pedir sus permisos porque la convención dice tantas horas, tanto tiempo o inclusive los sindicales permanentes o de medio tiempo. Pero las personas que crean su sindicato y no tienen una convención colectiva, pues en la práctica obtener permisos, pues es muy difícil, no es tan fácil. Segundo, creo que también tener permiso para temas de salud también me parece algo que es muy positivo. Algo que introduce lo que decía la doctora Angélica, que hay diferentes proyectos que van caminando, pero yo sí creo que el hecho de buscar que el acoso laboral sea protegido, no solamente para las personas con vinculación laboral, sino para otro tipo de vinculaciones, creo que también es supremamente, digamos, positivo. También creo que meterse con el tema del trabajo rural me parece también muy interesante, sobre todo por un tema que a mí me preocupa, y es que la tasa o la edad promedio en el campo es de los 57 años. Yo no sé qué vamos a hacer para alimentarnos en 10 años, pero no va a ver quién trabaja en el campo. O sea, es decir, yo no sé qué va a pasar, pero pues si no hay quien trae en el campo, pues no hay alimentación, bueno, tendremos el celular para mirar internet y mirar YouTube, pero pues no habrá quien produzca el campo, y creo que eso es muy importante. Creo que es positivo tocarlo de las plataformas, pero bueno, ahí todavía no va a decir, creo que es positivo tocar ese tema, pero ahí creo que, pero bueno, ahí diré algunas cosas para no abusar del tiempo. Me parece eso clave. Me parece también interesante volver a la recuperación, sí, lo que les decía del trabajo, digamos, de 6 de la tarde, sí, a 6 de la mañana. Pero, honestamente, creo que eso es muy positivo. Algo que también es positivo, pues es traer toda esa cantidad de normas que son reiteradas de todo lo que ya tenemos, pero que lo reiteran. Eso pues como que en Colombia tenemos un problema, y voy a terminar con esto. Colombia es el único país del mundo que sacan una ley, y entonces dicen que no se puede cumplir porque falta el decreto. Pero cuando sale el decreto, también no se puede cumplir porque falta la resolución. Y después dicen que tampoco se puede cumplir porque hasta que un juez de la República no proteja el derecho, no es posible. Yo, honestamente, creo que, pero eso es positivo, pero reiterar y reiterar lo que está reiterado, pues me estresa, porque lo que quiere decir es que los que están controlando, que son el Ministerio del Trabajo, bueno, pero controlen, porque también eso es positivo, tanta reglamentación, pero yo creo que también deberían revisar ese tema de la actividad que está por ahí. Entonces, de esa manera creo que eso tiene aspectos, pues, muy positivos. Doctor Ricardo, muchas gracias. Doctor Angélica, cuéntenos, en los mismos tres minutos, ¿cuáles son los elementos positivos? Yo veo seis elementos muy positivos. O sea, voy a hacer, cómo voy a encajar esta reforma en seis momentos importantes. El primero es realmente traer todos los principios constitucionales. En Colombia, cada vez que hablamos de principios, nos referimos al artículo 53 de la Constitución, pero realmente no tenemos algo que nos muestre qué son esos principios y cómo debemos tratar esos principios. Esta reforma trae los principios, los enuncia y los enmarca en todo tipo de relación oral y es súper necesario porque siempre se jugará con las sentencias de la Corte que eran inestables en el tiempo. Entonces, traer esos principios y encajarlos en la medida de cualquier tipo de relación contractual es positivísimo. Lo segundo es que buscamos realmente que se dé una protección en el empleo, ¿cierto? Una protección en el empleo desde dos vías. Lo primero es que simplemente esos contratos que muy mal llamamos tipo basura, ¿verdad? Sean contratos que realmente empiecen a tener una regulación adecuada para que no sean mal usados por parte de los empleadores y estos busquen desconocer derechos o desmejorar las condiciones de los trabajadores, como es el contrato a término fijo, obra-labor, entre otros. Lo segundo en la estabilidad del empleo es buscar mejorar la protección para que los empleadores por autonomía propia no tengan ese derecho de despedir sin justa causa a los trabajadores, sino que realmente se dé una o sanción más amplia, más alta o que sea una protección adecuada para que esa autonomía sea también limitada. Una limitación que no busque una discriminación por parte de los empleados. Lo tercero es que buscamos que realmente se den los ingresos a los trabajadores y que se recupere el valor del trabajo, que se siga recuperando el valor del trabajo. Tenemos casos de trabajadores que durante cinco o seis años siguen ganando los mismos tres millones de pesos. Entonces buscamos que se dé la recuperación o se busca, desde las centrales sindicales hemos hablado de la recuperación del valor del trabajo. Por otro lado, es esa inequidad con las mujeres en el trabajo o la protección de la equidad. Lo decía el doctor Ricardo y es buenísimo. Es inconcebible que en sectores como el sector floricultor, las mujeres no tengan ni siquiera derecho a ir a citas médicas. Es inconcebible que si usted va a pedir una cita médica, le descuenten de su salario. Es inaceptable que usted no tenga derecho a acompañar a su hijo en tratamientos médicos. Entonces lo que buscamos es cerrar esas brechas en la inequidad en las condiciones laborales de las mujeres y darle una protección adecuada, no solo a las mujeres, sino a todos los trabajadores respecto a la salud y seguridad en el cuadro. Por quinto, es mirar también cómo se da una protección laboral. Lo decía el doctor Aysel McCartney, tiempo, le pido disculpas, dos minuticos más. Lo decía el doctor y es que no podemos seguir permitiendo, digamos, contratos como las prestaciones de servicios que son mal usados en Colombia y necesitamos realmente una contratación directa, una contratación formal, una contratación de no precarización. Y creo que esta reforma responde muy bien a esto. Y por último, obviamente, todo el tema de libertad sindical, que realmente esta reforma recoge las necesidades en libertad sindical. Vamos a tener una negociación multidivel, una negociación colectiva a gran escala que permita una protección adecuada para todos los trabajadores en los diferentes sectores de la economía. Gracias. Gracias, doctora Angélica. Doctor Diego, es su turno ahora. Bueno, lo positivo es, digamos, que las discusiones se generen con formación académica y con mucha experiencia sindical, por lo menos de cara de las tres centrales. Entonces, la prueba es Angélica. Entonces, es muy positivo conocer personas como Angélica en ese sentido. Muy positivo también, Ricardo, no te había saludado en todo este corre-corre. También volverse a encontrar con grandes amigos. Alejandro, la representatividad. Estamos frente a una representatividad de empleadores, de trabajadores y frente a un gobierno representativo. Independientemente de nuestra ideología política, es un gobierno elegido democráticamente con más de 11 millones de votos que trae una nueva propuesta. Pero comencemos por el lado de los empleadores. Los empleadores, si tú miras el artículo quinto de la ley 278 del 96, la representatividad de los empleadores obedecen a dos criterios. Al criterio del Producto Interno Bruto y al criterio de la generación de empleo. Es un criterio económico y es un criterio social. Y ahí tú ves a la ANDI, es decir, a los industriales, ves a FENALCO, a los comerciantes, a la ACOPI, que es la pequeña y mediana empresa, ves al sector financiero con la so bancaria y al sector agrícola y agroindustrial con la SAC. Entonces ves esa representatividad en la mesa. Obviamente desde la parte técnica. De cara de las confederaciones, estamos las tres. Está la CGT, la CTC y la CUT. Con el criterio también, uno podría decir, el criterio que está en el artículo quinto de la ley 278 del 96, pero también con un criterio social y un criterio tradicional. Entonces estamos aplicando criterios de representatividad, lo cual es un gran avance. Por primera vez sentadas, las organizaciones representativas de empleadores y las organizaciones representativas de trabajadores. Esto es un momento histórico, Alejandro. Y por otro lado, el gobierno. El gobierno, digamos que abriendo la discusión, y como les decía al principio, nada está acordado, hemos discutido bastante con, digamos, gente de lado y lado que se ha sentado en la mesa, tanto del sector de los empleadores como del sector de los trabajadores. Entonces, y como el mismo gobierno con sus asesores, donde realmente lo positivo de esto es que hay una representatividad de cada uno de las instituciones tripartitas que conforman este diálogo social. Estamos viviendo un diálogo social por primera vez en nuestro país, Alejandro. Muchísimas gracias nuevamente también por el adecuado uso del tiempo, doctor Diego. Muchas gracias. Y bueno, ya hemos escuchado muchas cosas positivas. Ahora queremos preguntarles, ¿y cuáles son los puntos negativos que se ven en este proceso de reforma? Empecemos por el doctor Diego, para seguir cambiando el orden. Doctor Diego, lo escuchamos. Hasta que todo, hasta que ya haya un acuerdo y lleguemos a la Comisión Permanente de Concertación de Políticas Salariales y Laborales, te podría responder esta pregunta. Por ahora, digamos que la pluralidad, la diversidad, este espíritu abierto donde cabemos todos, no me deja dar un valor, un juicio de valor negativo. Entonces, Alejandro, esa pregunta te la quedaré debiendo cuando ya haya un texto inquisitivo. Pero yo ahí sí quiero, y discúlpeme por ser un poquito inquisitivo, porque lo que se trata es de tener una conversación abierta. Hemos conocido varios borradores. O sea, tampoco es que estemos en cero y no podemos tampoco desconocer que hay unas líneas que ya se han establecido. Entonces, yo aquí ya como moderador voy a tener que darles un poquito como de tema para que conversemos. Por ejemplo, se habla de que esta es una reforma que en la práctica no está beneficiando a los colombianos. Y quienes dicen eso lo afirman porque en Colombia hay 50 millones de habitantes, de los cuales la mitad probablemente están en una posición de estar productivos, de los cuales 58% están en la informalidad y entonces ya llegamos como solamente a 10 millones de empleados reales, a los cuales terminaría favoreciéndoles este tema. De esos, la mitad son del sector público, la otra mitad son del sector productivo. Entonces, muchas personas con razón plantean, oiga, esta es una reforma que probablemente puede reivindicar muchos derechos de quienes estamos hoy representados aquí, pero que no representamos a la mayoría de los colombianos. Y que esto, que puede sonarnos también a quienes hoy tenemos empleo, quienes vamos a poder seguir ejerciendo el derecho de libre asociación, pues podría ser incluso traer como resultado más bien más desempleo y más informalidad. Entonces, ¿qué decir frente a eso? Porque es que si solamente decimos lo que nos parece bonito y no decimos de pronto argumentos para enfrentar estas preocupaciones, pues nos quedamos como en la mitad de la conversación. Pues Alejandro, que lo que tú dices, eso ya se ha dicho en la mesa técnicamente y pareciera que estuviéramos todavía en la discusión de la ley 789-2002 bajo unos criterios económicos que no se cumplieron. Entonces, vuelvo y te digo, hasta el momento hemos tenido una serie de debates, lo que pasa es que ha habido mucha especulación, para serte sincero. Y si uno hablara de borradores, podría hablar hasta de, no sé, 10 borradores, pero vuelvo y te insisto, nada está acordado. Si tú miras el artículo 5º de la ley 278 del 96, hablas de una comisión, que es la Comisión Permanente de Concertación de Políticas Salariales y Laborales. ¿Qué sucede? En octubre hay un acuerdo donde se habla de una mesa, una mesa técnica, que es donde estamos participando. Y estamos participando simplemente con debates, pero nada se ha acordado, nada se ha acordado. Estamos esperando fecha y hora para que se fije la Comisión Permanente de Concertación de Políticas Salariales y Laborales. Hasta ahora hemos dado discusiones técnicas y mira lo paradójico y lo interesante. Ese discurso que tú dijiste ahorita, ese discurso ya se ha dado en la mesa y se ha dado a partir de la misma sustentación que había en la ley 789 de 2002. Entonces digamos que todo lo que hemos debatido es un tema técnico, un tema abierto, donde hemos abierto, digamos, distintas líneas, pero la concertación hasta ahora va a empezar. Y si ustedes lo quieren revisar, van y miran en la, en la, en la, en la, en la, lo que les digo, la ley 278 del 96, los que tienen el poder, digamos, de concertar son los cinco representantes legales de las agremiaciones, los tres de las confederaciones, el de la confederación de pensionados, el de la confederación de desempleados y los cinco ministros que están ahí. Ellos son los que pueden, digamos, generar eso. Y esa pregunta por eso que te decías del principio, esa se responde después del 16 de marzo. Alejandro, si quiere yo le... Esperar a que nos dé la sorpresa. Muy bien, doctor. Doctor Angélica. Si quiere yo le pongo picante a eso, tranquilo. Ponle picante a Ricardo, dale, dale. Dale, dale la palabra, doctora Angélica. Una cosa, hay unos sindicatos de otros países, de otros países, de otros, que vinculan a sus trabajadores a término fijo, pero en otros países. Entonces, pero bueno, en otros países. Doctora Angélica. Mira, yo sí voy a responder, Alejandro, a lo que usted dijo claramente. Y lo digo con todo el conocimiento que también ha pasado en la mesa y desde los borradores que se han venido manejando, porque todas mis respuestas han sido muy ceñidas a los borradores. Eso que tú nos dices es lo que dice RCN, Caracol, Faberiana y Esterna. Que no estamos teniendo en cuenta los informales, que no estamos teniendo en cuenta. Pero si nosotros no empezamos a hablar de la formalización y de darle una protección adecuada a los trabajadores, la informalidad va a seguir creciendo. Es que no podemos pensar en una informalidad desde el señor que vende dulces. Tenemos que pensar es que la industria ya está generando una informalidad industrial. Una informalidad realmente que ha venido precarizando condiciones laborales. Nosotros no podemos continuar con sectores como portuarios, floricultores, bananeros, entre otros, hasta de la salud, donde continúan con precarización laboral para todos los trabajadores. Desde ahí se ve una informalidad. Entonces, esos números que tú muy bien, Alejandro, estás diciendo, resaltan la informalidad de este país. Pero la resaltan no solamente desde la informalidad del vendedor de dulces o de bolsas de la calle. Resaltan la informalidad desde el descuido de las autoridades y desde la precarización laboral que se ha permitido por medio de estas normas. Para mí negativo, que quizás no esté, es que nos está hablando de puntualizar ciertas condiciones laborales de ciertos sectores. Lo segundo negativo es que respetando la vía en lo público de esta reforma, si bien va a tener unos aspectos para los trabajadores públicos, pues tenemos que buscar otras vías también que tengan una protección a los trabajadores públicos, porque no era la vía a la reforma laboral y que esperamos que el gobierno más adelante se sienta a revisar esas condiciones. Eso para mí es negativo, pero realmente esas cifras y eso que están diciendo Caracol, RCN, universidades de alto nivel, de derecha, no puede ser un ataque para el sindicalismo en decir entonces que se ha hablado o que se ha hecho, porque simplemente lo que se ha tratado acá es de buscar esas alternativas y esa protección en el empleo para los colombianos. Que esa informalidad no siga creciendo. Si nos dicen hoy es que esta reforma entonces no va a abarcar a los informales, yo le respondo a usted qué pasó con la 789, que era la que iba a proteger a todos los colombianos en materia laboral. ¿Dónde está el crecimiento al empleo con la 789? No pasó absolutamente nada y se suponía que era una medida controlada en 10 años para buscar el crecimiento de los trabajadores y el crecimiento de la formalización laboral. ¿Y cómo estamos después de todo este tiempo? En las mismas y peores condiciones. Entonces no podemos decir que un nuevo articulado lo que va a buscar es simplemente retroceder o dejar sin empleo a los que tienen empleo, porque eso es absurdo. Lo que se busca realmente es una protección al Ecuador en el empleo y lo que se busca es que realmente sea una economía circular, que el trabajador gane y asimismo gaste para que los municipios también empiecen a crecer. Entonces realmente desde el sindicalismo no podemos pretender continuar con la línea de medios de comunicación que no informan, sino desinforman y dicen cifras que realmente no son ciertas en la realidad. Doctora Angélica, muchísimas gracias. De todas maneras, antes de pasarle el dato, la voz al doctor Ricardo, yo tengo una cifra por aquí histórica del DANE que habla de un desempleo en el 2002 del 17.87% y vemos tasas que llegaron al 7.27% en el 2016. Claro, el tema del empleo y el tema de la economía mundial pues tiene muchas variables, pero es absolutamente concluyente decir que no pasó nada y que realmente no se generó ningún beneficio. Eso en el próximo punto, te lo dejo ahí para que en la próxima intervención... Es porque creo que es bueno aclarar, la Universidad Nacional que realmente muestra datos reales y significativos demostró en un estudio que definitivamente la 7.89% lo que hizo fue quitar derechos, pero nunca amplió el crecimiento en el estudio de los Estados Unidos. Bueno, en la próxima intervención, para que tengas tiempo para prepararte, revisemos dos indicadores, tasa de desempleo y producto interno bruto en los últimos 20 años y ahí podemos dar como unas razones concretas pues para uno decir si definitivamente esto ha tenido algún aporte o no. Doctor Ricardo, vamos adelante. Bueno, yo voy a decir varias cosas que son importantes acá en los puntos que yo sí creo negativos, incluso en los borradores que se han circulado. Lo primero que es claro es que este proyecto de ley por ningún lado genera empleo. Es decir, por ninguna parte. Reindica derechos, pero no genera empleo por ningún lado. Eso, para ser francos, es una debilidad porque seamos honestos. Aquí estamos en un foro donde seguramente la mayoría de personas tienen una convención colectiva de trabajo y honestamente pase lo que pase en esta reforma no le va a aplicar. Para ser honestos, el alcance de la reforma será para muy pocas personas. Es una realidad. Y a lo que es esto, que también es un punto negativo, el empleo en Colombia lo generan las pequeñas empresas. Es decir, las vienen entre tres, cuatro y cinco personas. Son las más golpeadas con el tema de la reforma tributaria. Porque, por ejemplo, si yo tengo un restaurante y yo vendo gaseos y veo cosas que engordan, pues mi producto se ha encarecido. Y esto lo digo porque yo he estado en muchos foros y lo he dicho también abiertamente. Yo no le hago política a nadie, como digo el cuento, pero no puede ser posible que la reforma a la salud, en la que me muevo más, en la reforma laboral sea plebiscitaria. Que el gobierno la propone. Entonces, si uno dice algo que no le parece, entonces está en contra del gobierno. Creo que no. Creo que la reforma, por ninguna parte, genera empleo. Cero empleo. Eso hay que decirlo, reivindicar eso, pero cero empleo. O sea, los empleos no generan así. Y era el momento histórico para hacer lo que la derecha, para no hacer lo que la derecha había hecho. La derecha siempre dice, para crear empleo, ¿qué hay que hacer? Pues, quitar derechos. Y hay muchos mecanismos para crear empleo sin acabar los derechos. Una era, a ver, a ver, a ver, no haberle dado tan duro con el tema tributario, ¿sí?, a las pequeñas empresas. Los hoteles, con el IVA, que ya pagan, entonces ya tú vas a pagar una habitación y te cobran el IVA. No se cobraba antes. Eso también hay que decirlo. Y eso no me hace ni univista, ni nada de las cosas, porque yo llevo con esto batallando mucho tiempo y he dado muchas peleas. Por eso creo que las reivindicaciones son válidas, pero esto no está generando empleo por ninguna parte. Creo que también el hecho no es solamente reunirse con los empleadores, sino también pensar que el derecho al trabajo tiene dos mundos. Y hay uno que se llama empresa, que es la que genera empleo y es la que se manda la mano al bolsillo. Lo otro, que me parece también inaudito, son esos temas de disciplinarios, cuando hay una empresa de tres trabajadores. Entonces, ¿cómo van a ser ahí? Lo otro, que también por eso lo decía irónicamente, con el tema de que ahora todos contratan a término fijo, indefinido, pero la mayoría de empresas, hablo de sindicatos, vinculan a su secretaria, vinculan a sus trabajadores a término fijo. Entonces, también tenemos que hacer eso. Y una cosa final, la mayoría de entidades públicas tienen a su gente por contrato de prestación de servicios y ninguno ha querido hacerles vinculación laboral, ni sacarlos a concurso, ni hacer las bandas de cargos. Allá tengo más información en salud cuando el tema está más deformalizado. Y algo que tampoco quiero pasar por alto es, yo sí no estoy de acuerdo con que se prohíban los pactos colectivos y se prohíban los contratos sindicales. Porque es que yo pienso las garantías. Sanciona lo que se hace mal. Porque es que también nos va a pasar lo de la UGPP, que entonces la empresa le daba al trabajador un auxilio que era educativo. Le pagaba el almuerzo. Entonces, ¿qué dijo la UGPP? Eso es salario. Hicieron las empresas, lo quitaron. Hay muchos pactos colectivos. La minoría, pero son legales. Eso también hay que revisarlo. Y también hay contratos sindicales que también considero que son legales. Hay unos que abusan, pero creo que restringir derechos, eso no es democrático. Y una cosa, un segundito, tampoco estoy de acuerdo porque eso es inconstitucional. Y es que hemos avanzado mucho y que todos los sindicatos tengan la posibilidad de negociar. Y esto está restringiendo el derecho a la negociación colectiva. Y eso hay que decirlo. Y yo sí creo que hay muchos puntos negativos. Creo que el más grave es no pensar en el empleo. Pero bueno, tenemos más que un para decir cosas. Doctor Ricardo, lo que sigue, por favor, incluyalo en el siguiente ciclo. Muchas gracias. Ahí hay unos temas que de verdad para esta confederación en particular son de gran preocupación, como lo es el contrato sindical. Y también ese concepto que nos recuerda a nuestro gran líder, presidente y amigo, cuando nos advertía de que no se podía promover el unicato en ninguno de los escenarios. Doctor Diego, entonces yo creo que con esto ya hemos cerrado un ciclo y vamos a avanzar, doctora Angélica, doctor Ricardo, vamos a avanzar en nuestra intervención de cierre. Aquí vamos a tener tres minutos para poder redondear aquellos temas que de pronto se nos quedaron en las intervenciones anteriores y plantear, digamos, el mensaje final y de cierre para que ahora podamos, en el orden que nos está mostrando aquí la lista, poder escuchar a algunos compañeros de las diferentes organizaciones y responder preguntas en que surjan allí. Entonces, doctor Diego, cuéntenos, ¿cuál sería su intervención de cierre? Bueno, para cerrar y ya pronto la verán en una publicación que va a salir en la revista de la CGT, simplemente un análisis que se hace a partir del contexto histórico, social y jurídico que se está viviendo. Entonces, en el tema histórico, como les mencionaba, venimos de dos reformas regresivas muy bien cuantificadas pero sin resultados, venimos con una nueva reforma que, y me resulta un poco con todo el respeto y el cariño que le tengo a Ricardo, pues que Ricardo ya está hablando de una reforma y les insisto, no hay un texto todavía, nada se ha acordado, no hay un texto, eso es un tema tripartito, hay debates, pero que haya un texto y que uno diga, no, es que va a ser esto, va a ser lo otro, porque ustedes están utilizando fuentes de, no sé si de periodismo, no sé si alguien de pronto borrador que viene a la mesa. No, han habido borradores, permítame y termino. No, no, solamente pues para precisar eso, han habido borradores suscritos por esa comisión de la que usted habla que han circulado y que pues hemos conocido y sobre eso es que opinamos. ¿Suscritos se refiere a puño y letra y firmado? Pero, Diego, le voy a decir algo, el documento que yo tengo me llegó del Congreso de la República, o sea, es un documento que le mandaron por este... Pero, pero que fuera, pero el Congreso está aquí es usted. les ha puesto, les ha puesto ya sobre la mesa, no sé... Entonces, entonces yo creo que no hay foro. ¿Por qué no hay foro? Sí, porque ustedes están precipitando, el foro se hará después del 16 de marzo cuando ya se la moneda. pero, 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 doctor Diego, yo creo que... Estamos haciendo especulaciones porque no hay un texto, les aseguro que no hay un texto, es decir, hasta que la comisión permanente no acuerde, uno no puede hablar de algo que no se ha acordado, ¿sí? No hay un texto, entonces los aseguro. Bueno, el texto se dará, el texto se dará, el texto se dará cuando primero se convoque a la Comisión Permanente de Concertación de Políticas Salarias y Laborales que yo creo que ya dentro de poco se hará y el 16 de marzo cuando se erradique la reforma. Mientras tanto estamos hablando de especulaciones, entonces, ¿qué va a generar más empleo? ¿qué va a generar menos empleo? Sí, es decir, esperemos a que haya el acuerdo, me parece que se están precipitando. Doctor Diego, ¿podría uno entender entonces que aquí hay un diálogo social tripartito, pero limitado únicamente a los que están en esa mesa? Porque los representantes de las organizaciones que estamos aquí, que soportamos a algún representante de esa mesa, entonces no podemos opinar sino hasta cuando eso vaya al Congreso de la República. Pero bueno, está muy bien, doctora Angélica, muchas gracias. Es más, Alejandro, es el momento para que tú y quienes crean que no están siendo representados hagan un escrito y nos lo envíen o díganos qué puntos quieren que estemos ahí, pero entiendo que ya al interior de las plataformas, que es una plataforma abierta donde hay, digamos, personas, cualquier persona puede entrar ahí a la plataforma, tanto de la CGT, de la CTC y de la CUT, ahí están todas las propuestas académicas y ahí es todo lo que hemos debatido de acuerdo a la representatividad que es, por eso les decía que es el punto positivo. Aquí no hay nada de autocracia, todo está en la democracia y bienvenidos. Es más, Alejandro, si quieres venir mañana al Ministerio, bienvenido. Doctor Diego, muchas gracias, muchas gracias y vamos a tener en cuenta esa recomendación porque sí, aquí estamos ávidos de conocer qué es lo que se está discutiendo porque creemos que nos afecta a todos y todos queremos tener la posibilidad de opinar. Doctora Angélica, es tu turno. Muchas gracias. Bueno, yo primero quiero decir respecto a algo que dijiste, Alejandro, si las personas estuvieron reconocidas y se les dio un espacio de diálogo, el Ministerio de Trabajo hizo territorialmente unos encuentros para que la gente fuera y dijera cuáles eran las necesidades y se abrió durante un tiempo un espacio para que todos los del sector, diferentes sectores económicos y poblaciones, pues realmente enviaran sus solicitudes o enviaran sus posiciones respecto a la necesidad de una reforma y qué les gustaría que se diera el cambio. Entonces, no es solamente una mesa tripartita dentro de una reunión, sino que realmente sí se le dio la democracia al pueblo para que hablara y dijera qué consideraba necesario. Lo segundo que quiero decir un poco es respecto a lo que me decía esa cifra y es que, claro, yo puedo entender que de un momento a otro el DANE ha mostrado una disminución de desempleabilidad, pero cómo no la va a mostrar si realmente ahora ya ni siquiera hablan de desempleo sino de población ocupada. Entonces, si cuando a usted los censan usted dice, por ejemplo, que vende dulces o que vende empanadas, pues ya es una población ocupada, entonces no podemos hablar de desempleo, pero sí quiero ser empática en decir que si bien no puedo mostrar por medio del PIB o de las cifras que su merced nos trae, Alejandro, pues yo sí puedo decir que definitivamente se puede evidenciar que no hay unas condiciones dignas de empleo y esta reforma no va a reaccionar ante cifras, va a reaccionar ante mejorar las condiciones de vida de todos y todas y todas las colombianas en el país. Eso quería decirlo. Es un lugar muy accesible, sí, pues es un un pro o una contra lo otro que yo quería decir es que realmente hay necesidad de que se dé por parte de la industria o que se dé realmente una distribución de la riqueza. O sea, nosotros no podemos continuar con trabajadores que durante cinco, seis, siete años han ganado los mismos tres millones cuando el aumento de los factores económicos sociales ha crecido. No podemos continuar con que en los departamentos y municipios haya una sola fuente de empleo y se aprovechen de que hay una sola fuente de empleo para seguir precarizando las condiciones laborales. Esta reforma para responder es a la protección adecuada de los trabajadores y eso que el doctor Ricardo nombraba para el negativo y que era inconstitucional o que lo que pensaba era qué va a pasar con esas pequeñas y medianas empresas que no van a poder tener esas condiciones. Ahora yo le digo doctor y qué pasa con las recomendaciones que la OIT ha dado donde se ha demostrado que los pactos colectivos son nefastos para el movimiento sindical. Qué pasa con las recomendaciones que ha hecho la OIT donde ha demostrado que Colombia malusó los contratos sindicales para precarizar e intermediar a los trabajadores. Entonces ahí si yo hago un llamado a reconocer que Colombia con la normatividad actual que tiene realmente venía fallando a los trabajadores en Colombia. Muchas gracias por el espacio. Doctor Angélica muchas gracias también bueno tengo que decirlo y no puedo callar esto en la Confederación General del Trabajo existen varios contratos sindicales que contrarios a precarizar han garantizado estabilidad laboral mejoran los ingresos de los trabajadores y por supuesto un equilibrio bastante eficiente en términos de beneficios para los trabajadores productividad mediante el ejercicio de este derecho de negociación colectiva pero bueno digamos que ya habiendo cerrado esto yo voy a empezar a dar la palabra vamos a ser muy estrictos voy a mantener el Alejandro yo me quisiera que me das un minuto porque no he tenido mi chance final pero solo para hacer dos precisiones ay perdón no perdón doctor Ricardo que vergüenza usted tiene sus tres minutos si tiene razón discúlpeme doctor Ricardo adelante ojo con esto ojo con esto porque así como el cuento uno a veces dice cosas y la idea es que haya precisión en lo que uno dice yo no estoy en contra de la formalización laboral o sea es que las personas que me conocen saben que he luchado por eso o sea yo no yo no solamente he hecho el discurso sino que sé lo que es eso o sea es decir nadie va a estar en contra de que a una persona le hagan un contrato de trabajo y le paguen salas de vacaciones etcétera nadie va a estar en contra de eso nadie va a estar en contra que acaben los con la prestación de servicios donde definitivamente la gente es una trabajadora o sea o un trabajador quien va a estar en contra de eso yo lo que decía es que la reforma o los borradores que yo he visto y los dos llegan pues sinceramente que no pero los borradores que yo he visto no generan empleo así de concreto lo digo eso es una realidad vamos a ver entonces el texto final si nos sorprende y entonces aparece la creación de empleo porque ojo con esto cuando yo decía lo de las tres personas es porque hay fallos que dicen por ejemplo que si uno quiere despedir a alguien con justa causa tiene que garantizarle la primera instancia y la segunda instancia si yo tengo tres trabajadores pues a primera instancia quien será la secretaria y la segunda instancia quien será el compañero de trabajo a eso me refiero que hay empresas pequeñas que no pueden cumplir con esos requerimientos que le están haciendo y hay una cosa que también porque si alguien sabe y ha estudiado el tema del contrato sindical en este país es quien les habla es que yo tengo ya dos seis doctorales una que empecé por allá con la Universidad de San Carlos de Guatemala donde es originó el libro que llama el contrato sindical en Colombia y acabo de terminar la segunda que también son los sindicatos gremiales y su contrato sindical a mí que no me digan que no hay normas para acabar lo que se hace mal hoy el problema es que en este país tenemos una cantidad de normas pero las entidades de control ni controlan ni vigilan ni protegen y me voy a echar dos casitos chiquitos hospital en Bucaramanga contrato sindical sindicato en médicos y especialistas ninguno es médico ni especialista en la junta directiva puse queja a la procuraduría queja al ministerio del trabajo queja al ministerio de salud a todas las entidades puse queja la pregunta es doctor Barona cuál fue el resultado ninguno ninguno los absolvieron y los exoneraron eso no tiene presentación es decir yo lo que digo es pero es que me gustan las libertades a mí no me gustan un solo modelo esa es una realidad pero esa es mi opinión personal a mí me gusta la diversidad y también tengo casos porque también lo quiero decir de personas que hacen contrato sindical y voy a decirles una cosa y luego con orgullo que en un año tenemos la oportunidad de tener incrementos cinco veces al año y tenemos la oportunidad porque yo me muevo en salud donde no se podía hacer la huelga hasta una sentencia del año antepasado que hubo dos donde se puede hacer la huelga y que gracias a eso hay unos médicos digo yo valientes que dicen vamos a parar no trabajan y les sube entonces yo también pienso que eso hay que protegerlo y eso tampoco se puede destruir pero bueno esperemos entonces el proyecto de ley y haremos los ajustes bueno muy bien doctor Ricardo otra vez me excuso que yo estaba quitándole el uso de la palabra en el último ciclo pero bueno muchísimas gracias a todos de verdad que muy importantes las intervenciones de nuestros panelistas y ahora en el estricto orden en el que se ha pedido la palabra voy a asignarla los participantes vamos a tener dos minutos es la idea para poder dar espacio suficiente lo que quiero pedirles acá es que por favor voy a mantener el 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 cronómetro visible para que para que pues digamos cada uno se autorregule y podamos tener una muy buena participación entonces Juan Carlos Aguilar adelante por favor Juan Carlos Aguilar puede abrir su micrófono y nos comparte buenas tardes para todos me escuchan buenas tardes para todos me escuchan si si señor adelante mi inquietud es referencia al artículo sesenta y cinco que es el de una negociación unilateral única en este artículo manifiestan que el único sindicato que puede negociar el sindicato mayoritario dejando a los sindicatos minoritarios al sometimiento de lo que ellos vayan a negociar eso desmotiva también la negociación en el caso por lo menos del sindicato en el que yo pertenezco nosotros somos minoritarios y hay un sindicato mayoritario pero porque es mayoritario porque el empleador el patrón cada vez que llega al cliente nuevo a trabajar los direcciona y a muchas personas que están trabajando los direccionan y por eso lo volvieron mayoritario eso se va a prestar para que un solo sindicato se vaya a negociar a trabajar con el patrón de la mano desfavoreciendo los derechos y cuadrando cosas en la negociación que van a perjudicar a los trabajadores en el caso de nuestra empresa el sindicato mayoritario negoció la convención bajándose lo pactado en el aumento salarial nosotros que somos los ministerios no negociamos porque eso era menor y orifica tenemos un conflicto en el ministerio del trabajo porque estamos peleando desde el punto de que no de que nosotros nos van a quitar lo que ya no hemos ganado en otras convenciones y también tenemos una demanda en un juzgado laboral en el caso de que la reforma pase como está planteando nosotros los sindicatos que no estamos de acuerdo o las personas que no estamos de acuerdo con todos con los demás vamos a perder el derecho de asociarnos por eso pienso yo que se le debe llevar el mensaje a la ministra del trabajo que es sindicalista y que supuestamente nosotros le decimos a un presidente que va a apoyar a los sindicatos que eso lo que va a perjudicar es que muchos sindicatos vayan a desaparecer de los minoritarios es una inquietud no sé qué opinen ustedes muchas gracias y yo creo que bueno como lo decía el doctor Diego de pronto pues como todavía no está nada convenido es muy oportuno que se transmita esa inquietud muchísimas gracias Orlando Sáenz por favor bueno buenas tardes para todos y si me parece importante Alejandro lo que tú estás diciendo con respecto a lo que han dicho que estamos conformando y que lo que dice la doctora Angélica es solamente lo que nos hemos enterado los medios pero vale la pena destacar entonces las bondades y las preocupaciones nuestras y es si nosotros creemos que en esta reforma desde luego que se debe hacer la protección al derecho colectivo pero la protección también con talanqueras digamos que hoy nosotros los sindicalistas y los sindicatos estamos siendo objeto de la prostitución y lo digo en forma tal vez escatológica pero es que es cierta donde hay los sindicatos de papel pero los sindicatos también que se conforman por los mismos empresarios y los mismos empleadores para sabotear de una forma u otra el trabajo sindical y entre nosotros pues también que tenemos el fuego amigo entonces de manera pues que eso vale la pena que en esa parte tengamos apuntaremos bien qué es lo que se va a hacer en el derecho en la parte colectiva en la protección y para que haya mejor sindicalización pero también hay un tema y es que hoy a nosotros el trabajo sindical es el gobierno de los jueces y eso nosotros no lo podemos olvidar el doctor Ricardo lo acaba de decir están todos los derechos pero es que es el gobierno de los jueces y vale la pena que miremos eso ustedes dirán que la postura que hace el secretario jurídico de las confederaciones es una una postura diferente pero mire la pandemia que nos dijo y es lo que Alejandro nos acaba de manifestar y el doctor Ricardo y es que los grandes generadores de empleo en este país pues si son las grandes empresas pero en la pandemia nos dijeron que el 75% eran las pequeñas empresas y entonces vale la pena que nosotros miremos si hoy el país está en crisis el mundo está en crisis o sea eso no lo podemos olvidar y es que si hoy nosotros vamos a volver las horas nocturnas vamos a generar empleo y vamos a generar una cosa importante y es que quitemos la brecha de informalidad ¿será que si lo vamos a hacer cambiando en este momento histórico? pues bueno ese es un tema que vale la pena que lo miremos yo escuchaba hace unos días una entrevista a un empresario del turismo y decía nosotros trabajamos los viernes, sábado y domingo ¿y será que hoy pagando horas extras festivos y dominicales a una empresa a una industria que está en crisis y estar saliendo es importante? bueno eso vale la pena que lo dijeme dejo este tema Alejandro Alejandro dejo este tema vale la pena que en esto de la reforma apuntaremos a lo que ya está reglado pero que lo olvidamos y es el desarrollo de la desconexión laboral el teletrabajo el trabajo en casa pero porque si hoy seguimos con eso vamos a desaparecer los sindicatos el trabajo en casa el trabajo remoto es un tema para que los trabajadores no nos veamos y no podamos sindicalizarnos dejo esta reflexión dice que cuando aumentan muchísimo los derechos disminuye la gratitud y la eficiencia muchas gracias Orlando muchísimas gracias y bueno otra vez yo insisto a quienes están participando en esa mesa doctora Angélica doctor Diego aquí en la CGT hay muchas inquietudes y como ustedes notan son muy bien intencionadas son bien fundamentadas para nada son ideologizadas sino están enfocadas en el pragmatismo que entre otras cosas muchos reconocemos en el mundo del trabajo que no puede limitarse solamente a ver una cara de la moneda sino que tiene que ser completo Carlos Fernández adelante tiene la palabra Carlos si nos escuchas puedes abrir el micrófono en este momento buenas tardes ahí me están escuchando si señor bueno un saludo fraternal a todos y todas bueno yo quiero hacer una una pequeña observación el sindicalismo colombiano está llamado a ser parte importante del desarrollo del país en el entendido de que muchos sindicatos hoy en Colombia pues somos los que colocamos la fuerza necesaria para que Colombia sea grande al doctor Ricardo Barona muchas gracias a los otros dos panelistas bueno hay unas ideas que no compartimos pero el contrato colectivo sindical es un modo de supervivencia laboral en Colombia y con eso se ha logrado mantener los puestos de trabajo de empresas que fueron liquidadas hace más o menos 15 años la organización sindical nuestra viene formalizando el trabajo ya que todos los afiliados están acortando a término indefinido cumpliendo con todo lo que establece la ley pero en esta nueva reforma que es una propuesta es una propuesta compañeros que hay que seguir analizando a fondo esto no va a ser tan fácil de que de que en un momento determinado en la reforma laboral se plantee la eliminación del contrato colectivo sindical es más bien buscar cómo se reglamenta los sindicatos que lo vienen haciendo bien deben de continuar de esa manera los que no lo están haciendo bien se deben se deben regular para que ellos también tengan la oportunidad de hacer las cosas bien porque todos necesitamos el trabajo y aquí en la reforma no puede haber de alguna manera una masacre laboral es lo que se pretende en un momento dado acabando con la figura de los contratos sindicales que son muchos en Colombia y yo pediría que en este momento es cuando el sindicalismo colombiano debe estar unido ya que estamos en retroceso estamos sin dificultades y por eso las inconveniencias que se están presentando en estos momentos más cuando viene una reforma laboral en Colombia nueva esperamos de alguna manera que todos estemos unificados para que podamos defender el trabajo que venimos desarrollando muchos compañeros en todas partes del país bajo esta figura y que llevan muchos años de experiencia muchas gracias estimado compañero Fernández muchísimas gracias por su intervención yo creo que muy oportuna abrimos el micrófono para Hernando López Hernando López adelante muy buenas tardes a todos me escuchan me escuchan sí 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 señor te escuchamos bueno mi preocupación fue la que tocó el primer compañero que fue el artículo 2 de la negociación colectiva perdón el capítulo 2 de la negociación colectiva el artículo 65 que nos exonera a nosotros los sindicalistas que tenemos menor número de afiliados o que nos llamamos minoritarios entonces como el compañero ya tocó ese tema entonces yo dejo esa parte y me preocupa otra cosa que sería las indemnizaciones a los a los compañeros despedidos injusta causa por 5, 10, 15 hasta 20, 25 años entonces que me preocupa a mí que suceda lo mismo que sucedió en veces anteriores cuando se diferenciaba la indemnización de los 10 cuando ya uno pasaba los 10 años entonces que puede suceder que las empresas con el ánimo de no pagar más indemnizaciones a las personas que tengan 10, 15 o 20 años pues simplemente cuando van a cumplir sus 5 años serán despedidos sin justa causa y se les pagará su indemnización como dice la ley entonces pues esa parte a mí me preocupa bastante porque en lugar de reglamentar y mejorar las condiciones laborales pues lo que va a hacer es generar más desempleo y desmejorar las condiciones de los compañeros era eso compañeros muchas gracias Hernando muchísimas gracias gracias también por el buen uso del tiempo el micrófono ahora es para Nelson Caballero Nelson Caballero abre el micrófono buenas tardes ¿me escuchan? sí señor fuerte y claro bueno lamentablemente es muy corto el tiempo para desde la base profundizar pero yo estoy con el doctor Barona en que la reforma no genera empleo ni formaliza el empleo y yo voy a decir respetuosamente pero con toda claridad no porque algunos tengamos críticas o reparos a la reforma y a otras cosas que se están dando en el gobierno se les pueda matricular como caja de resonancia de RCN Caracol la ANDI o demás medios por todo respeto lo digo porque si no no habría democracia ni forma de llegar a consensos y por qué creo yo esta reforma no genera ni empleo ni formaliza doctor Barona aquí se ha concentrado la discusión en las OPS y contrato de prestación de servicios se pone uno a mirar el código laboral y no toca la deslaboralización a través de las modalidades de los contratos aprendizaje término fijo corretaje civil comercial familiar domicilio accidental transitorio ocasional por servicios honorarios de labor de dirección confianza y manejo contratos especiales de zonas económicas especiales etcétera etcétera y seguimos teniendo una intermediación a través de los outsourcing agencias de empleo empresas de servicios temporales contratistas independientes las SAS empresas asociativas de trabajo etcétera incluidos los contratos sindicales yo puedo tener reparos porque hay contratos sindicales pero se tiene que llevar a la satanización porque listo en gracia discusión encajen y por qué no se propone mejor una reglamentación y fiscalización frente a los abusos pero si en la CGT tenemos un problema que hay compañeros que están en ese cuento porque no se revisa es como lo que se planteó unicatos hay realmente posibilidades para un pleno desarrollo del sindicalismo de industria miren para poder analizar a fondo esta reforma laboral porque el problema es las indemnizaciones las 6 pm los la jornada laboral de 42 horas pero con turnos sucesivos de trabajo sin reconocimiento de recargo por ejemplo como está actualmente en el código sustantivo del trabajo pero es que entonces tendríamos que irnos al problema de que para poder formalizar el empleo yo me estuve revisando antes pues para ver en esta reunión y resulta que ya se ha dicho 24 millones de personas en el sector laboral 13.800.000 informal y del formal 10.500 1.300.000 en el sector estatal me puse a mirar los tenderos 550.000 tenderos generan 1.8 millones de empleos y resulta que esto es un problema estructural de la economía la reforma tributaria estuvo enfocada básicamente al servicio de la deuda al déficit fiscal y programas sociales pero hoy por hoy las empresas siguen siendo el 92% microempresa que generan el 80 y pico por ciento del empleo ¿cómo se va a formalizar en eso? si la reforma puede estar laboral centrada hacia ciertos sectores sí pero habría que mirar eso porque la pequeña la mediana de empresas escasamente llega al 6.6% en Colombia y la gran empresa es el 0.40% bueno pero una última cosa y permítame en la CGT tenemos un problema y yo llamo pues a que haya en el comité ejecutivo no sólo para este caso de la reforma laboral sino es que está la pensional la salud etcétera la posibilidad de definir discutir a fondo y definir posiciones ¿por qué? ¿por qué lo digo? porque a mí me parece que no se trata de no aceptar que haya cosas buenas en la reforma laboral ni más faltaba que no pero yo en gracia de discusión diría entonces si estamos en el gobierno de cambio derogues de la ley 50 y derogues de la ley 789 y eso se puede hacer sin examinar el aparato productivo y cómo se va a incentivar la economía la industria a cambio de turismo a cambio de sembrar aguacates no yo considero que no porque es un problema estructural y la reforma laboral lo voy a decir con toda claridad no puede convertirse en una excusa para inmovilizar al movimiento social y sindical no luchar y avalar toda la política gubernamental que tiene que ver con hidrocarburos con el problema de la salud la reforma pensional y otra serie de cosas que se están discutiendo hoy que están muy espinosas frente al proceso de paz los bemoles que se están discutiendo actualmente y los últimos acontecimientos dejo ahí gracias muchas gracias muchas gracias de verdad muy oportuna la intervención discúlpenme pero estoy siendo estricto para tratar de dar la mayor participación posible Ariel Peña adelante sí muy buenas tardes una reforma laboral en gracia de institución concretamente se debe enfocar a fortalecer el empleo reducir la informalidad y reducir el desempleo y fortalecer el sindicalismo lo demás realmente son cantos a la bandera entonces frente a esas circunstancias que nos están planteando y que el gobierno quiere impulsar una reforma laboral lo concreto en este sentido es buscar que esta reforma laboral favorezca íntegramente a la gran mayoría de colombianos porque hemos tenido ejemplos nefastos en América Latina sería bueno que le echaran una miradita a la reforma laboral de Hugo Chávez en Venezuela y a lo que condujo entonces en ese sentido tenemos que fortalecer el empleo eso es fundamental hay que acordarnos que en el año de 1980 el 25% de la población económicamente activa estaba sindicalizada y eso pues realmente nos tiene que llevar a que si se plantea esta reforma laboral necesariamente también tenemos que impulsar el fortalecimiento del sindicalismo porque si no hay empleo tampoco va a haber sindicalismo si no hay empleo y no hay sindicalismo no podemos presentar pliego de peticiones no podemos impulsar la huelga no podemos desarrollar una lucha social importante aquí es de que realmente tenemos que recoger los la historia que es madre y maestra por ejemplo sería bueno los panelistas que estuvieron acá si hicieran un análisis de años anteriores por allá en 1970 década de los 70 donde se impulsaba para América Latina el plan básico que era crear en esta región una especie de gran factoría de las transnacionales pero desgraciadamente porque somos un continente de resentimiento eso no se llevó a cabo pero la China si recogió esa propuesta y eso conllevó a que se fortaleciera la globalización acuérdense del esquema laboral de la China que trabajaban por un plato de comida después se fortaleció ese país eso no quiere decir que hagamos lo mismo aquí en Colombia pero realmente frente a una globalización el problema es un problema mundial y en esas circunstancias tenemos que salirle al paso a una situación por ejemplo lo que ha sido el coronavirus lo que ha sido la guerra todo eso si yo ya compañero ya termino todo eso nos perjudica por eso una reforma laboral es cierto tiene que ser conceptuada conservada pero no en ningún momento dejarse llevar en un momento determinado por el ideologismo y la dogmática que el gobierno puede tener y que de todas maneras eso puede resultar nefasto para la labor y para el desarrollo del sindicalismo entonces yo creo que habiendo empleo y fortalece empleo digno y fortalece se fortalece el sindicalismo y eso es lo que buscamos principalmente porque de todas maneras ver sindicatos reducidos que se pueden acabar como aquí lo han dicho en un momento determinado por falta de empleo eso sería nefasto entonces con eso no sacaríamos nada con una reforma de esta característica que definitivamente perjudicaría no solamente al empleo sino que perjudicaría también la lucha sindical muchas gracias gracias compañero muy amable compañero Jorge Rodríguez por favor abrir el micrófono para su intervención buenas tardes Alejandro buenas tardes compañeros y a los panelistas a ver la reforma laboral que se viene discutiendo es una reforma de corte progresista se están recuperando derechos que en anteriores gobiernos quitaron al movimiento sindical a las organizaciones y a los trabajadores es una reforma progresista nosotros participamos como CGT Cauca y como Tempo Payán en la segunda conferencia nacional del trabajo donde las tres centrales obreras presentaron un borrador sobre la reforma laboral en aspectos individuales y colectivos aquí ya lo hemos tocado no voy a analizar eso lo cierto es que la reforma va a favorecer a nuestros afiliados la organización sindical las centrales obreras tienen una función defender los derechos de sus trabajadores los cuales nos han escamoteado a través del tiempo gobiernos neoliberales pues hoy hay un gobierno progresista y se van a recuperar esos derechos y tenemos que apostarle a eso como centrales obreras lo otro el contrato sindical no se discutió lastimosamente no se abrieron espacios yo hago parte de la subcomisión de concertación de políticas salariales en el cauca nosotros planteamos una posición que se debe reglamentar el contrato sindical porque en el sector salud prácticamente se se generó la figura es una realidad se debe reglamentar y hacer también la transición no podemos dejar a un lado hacia la formalización caso centrales eléctricas del cauca la electrificadora nosotros nosotros salvamos la empresa dimos un paso al costado e implementamos la figura del contrato hoy con un gobierno progresista vamos es también la propuesta porque es una alternativa que no vamos a renunciar la continuidad del contrato sindical la empresa debe y ahí exigimos también al gobierno al ministerio de de trabajo que debe haber una transición porque por decreto no se puede nombrar a la gente en las empresas más en el sector privado debe haber una transición donde prácticamente se proteja los derechos mientras se hace el cambio al contrato individual de trabajo a término indefinido hoy lo que está planteado es que la regla general es el contrato a término indefinido y no como está hoy que hoy es una excepción y prevalece el contrato a término fijo muchísimas gracias gracias muchísimas gracias también carlos marín por favor adelante muy buenas para todos inicialmente pues agradecer la cgt por la invitación agradecerte alejandro por la oportunidad un cordial saludo al doctor varón a la doctor angélica y al doctor diego mi espacio lo voy a dividir en dos partes la primera es una posición con relación al contrato sindical y la otra permitir por favor alejandro a que el doctor borrana nos responda la pregunta que voy a formular en el tema de la posición yo difiero con todo respeto a la posición expuesta que en colombia no se le ha dado que se le ha dado un mal uso perdón a los contratos sindicales como bien lo dice la doctora angélica yo diría que algunas entidades algunos sindicatos han hecho mal uso la pregunta es como decía el doctor varona porque los entes de control como el ministerio del trabajo la procuraduría no han hecho un efectivo control ahora bien hablando del contrato individual a término indefinido que refería el compañero que expuso hace un minuto referir que todos los contratos sindicales son malos o que a colombia le da mal uso es como pregonar que todos los contratos laborales individuales a término indefinido son malos cuando un empleador no le ha pagado la seguridad social o no le ha pagado el salario de los trabajadores es decir no se pueden poner el mismo racero ahora la pregunta Alejandro que quiero hacer y todos los que estamos interviniendo para el doctor varona es doctor varona que rico nuevamente volverlo a ver también usted nos puede compartir su posición frente al artículo 68 de la propuesta de reforma laboral del gobierno que modifica el artículo 482 del actual código sustantivo del trabajo específicamente considera usted que limita el derecho de asociación de libertad sindical y las facultades de los sindicatos y adicionalmente podría hacerse en el derecho laboral colectivo e incluso usted podría considerarlo como inconstitucional muchas gracias compañeros adelante doctor ricardo si nos colabora con la respuesta si me escuchan ahí si muy bien le escuchamos perfecto no yo tengo digamos porque son dos preguntas la primera frente al contrato sindical yo no tendría una respuesta de por qué las entidades de control no controla lo que yo sí puedo decir es que yo me he quejado de sindicatos que hacen mal la figura y el resultado ha sido cero inclusive el trabajo ha dicho en muchas ocasiones que no tiene competencia y la procuraduría cuando el sector público de la misma manera mi posición es concreta inclusive pues yo era muerto como youtuber monto mis videos semanales y yo creo que si quieren acabar con otro sindical tienen que acabar con cambiar la constitución política porque eso es una limitación a libertad sindical que no puede ser restringida y segundo frente a lo que plantean como es el doctor diego de que simplemente pues no hay todavía nada definitivo pero si están planteando unidad en la negoción colectiva eso sí es totalmente inconstitucional porque es que la corte ha sido reiterativa en decir que eso es inexequible es que antes había un solo sindicato de industria de empresa o gremial el mayoritario eso es la corte lo declaró inexequible o sea es de volver a lo que ya era corte y lo era inseguible entonces esa es mi posición frente a los dos temas y creo que también es muy importante pues cuando uno pone una reforma también revisar lo que la corte ya ha mencionado porque es que no puede ser que digamos que somos el uno del cambio pero hagamos las mismas prácticas anteriores creo que no es conveniente doctor Barona muchísimas gracias la palabra la tiene ahora Nelson Javier Lizarazo muchísimas gracias compañero Alejandro si voy a ser muy corto concreto y conciso pues la verdad ahí lo que nos preocupa es que donde se puede vencer también de pronto la unificación de pliegos donde en casi la mayoría de las empresas existen sindicatos de papel o amarillista o patronal comúnmente llamado con un gran número de afiliados cierto entre esas por ejemplo nombra colombina los de droga la rebaja coca cola entonces por esa razón siempre si hay una unificación de pliegos pues siempre el minoritario va a llevarse la de perder cierto estamos hablando de una reforma laboral hemos hablado de los trabajadores pero nunca hemos visto la participación o que lo que cuál es la propuesta que tiene la ANDI y final que son los grandes poderes cierto porque sabemos muy bien que la mayor empleabilidad la aporta a copi ahora con la parte de la con el contrato a término fijo aquí los patrones son muy 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 previstos ellos dicen que listo que pueden tener la labor eso se utilizaría cuando tengan labores ocasionales accidentales transitorias por reemplazo de vacaciones licencia enfermedad paternidad paternidad y otras más pero yo hago la pregunta si ese patrón lo hace cada 11 meses y va a cambiar de de agente o asesor o la persona que la tenga tercerizada que va a suceder con el contrato con el contrato a término fijo o sea con 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 asesores externos cierto esa es la esa es mi inquietud muchísimas gracias muchísimas gracias también no tengo más manos levantadas en este momento con lo cual entendería que bueno si tienes toda la razón no lo había visto José Alberto por favor abrir el micrófono si señor muy buenas tardes escuchamos muy bien si desde la CGT Santander en Bucaramanga un cordial saludo para ustedes y muchas gracias por haber visto ese espacio me queda una inquietud muy importante yo estaba muy frustrado en representación de los trabajadores del sector ambiental frente a que la convocatoria que hizo el ministerio del trabajo era enfocada a la reforma laboral o al estatuto del trabajo yo invito a que echemos una mirada los componentes mínimos del artículo 53 de la constitución como los podemos hoy meter a la reforma laboral hay un principio después de escucharlos a todos con respecto a la labor de los empresarios en esta reforma es como ese principio del artículo 57 de la constitución que dice que se podrá los trabajadores podrán hacer parte de la gestión de la empresa desarrollar ese artículo en concordancia con el código sustantivo del trabajo nos daría muchas posibilidades a los sindicatos de estar en el desarrollo del país un sindicato capaz de proporcionarle al país inquietudes decisión alternativa desde el conocimiento de las empresas en el sector ese es un sindicalismo capaz de poner normas capaz de poner reformas entonces los invito a que miremos compañeros tres artículos de la constitución que me imagino no están incluidos en esta forma laboral una el artículo 25 que el estado dice que el estado el trabajo goza de especial protección del trabajo en condiciones dignas y justas y dos ese principio constitucional del artículo 103 que dice que el estado contribuirá con la formación capacitación y promoción de los sindicatos dejo esas inquietudes ahí compañeros porque son términos gruesos de carácter constitucional que no los ha desarrollado ni el artículo 53 en el estatuto del trabajo que fue muy frustrante no poder desarrollar ese artículo y tres poder generar un proceso sindicalismo de proposición frente al artículo 57 muchas gracias muchísimas gracias muchísimas gracias jose alberto nos ha levantado la mano nuevamente nelson caballero y óscar echavarría nelson adelante no muy brevemente si es cierto que en colombia que es el otro la otra discusión hay verdaderas posibilidades para el desarrollo del sindicalismo de industria sin estabilidad laboral desapareció la acción de reintegro así se incrementen las tablas de indemnización porque el proyecto que dice 45 días primer año hasta 5 años 15 días más por año subsiguiente si el empresario necesita salir de la gente antes de que llegue a los 10 años llegará y saldrá pero está la intermediación laboral y está la subcontratación es decir a nosotros nos preocupa y nos afecta en el sector bancario porque tenemos como la desconfianza lo digo con franqueza de que es para favorecer a ciertos sectores entonces yo creo que no hay posibilidades de verdaderamente un desarrollo del sindicalismo de industria sin estabilidad laboral y que y que eso pues puede pero bueno ya lo dijo el doctor pues eso puede tender a ser incluso un factor de inconstitucionalidad quería simplemente acotar eso muchísimas gracias Nelson Oscar Echavarría por favor sí muy buenas escucha sí señor bueno muy buenas noches Oscar Echavarría en representación de la unión de trabajadores del Atlántico Ultra del CEDE gracias por esta oportunidad y darle gracias a todos ustedes por compartir este momento sí una de las grandes preocupaciones en el caso nuestro es el caso de que se habla en este momento en empresas donde cohesiten pactos colectivos y convenciones colectivas realmente es una forma de que hay que regular o manejar porque el caso de que aunque sea legal la creación de los pactos colectivos eso también va en de mejoramiento del desarrollo de las convenciones de las convenciones colectivas porque realmente hoy los empresarios no hacen nada por el hecho de que somos 10 de trabajadores yo les voy a dar ofrecer esto siempre lo que está y lo que se ha dado ha sido a través de la lucha de las convenciones colectivas hoy se han inventado unos pactos colectivos que van de pregando en de mejora hablando de la libertad sindical y por eso también la decadencia de las famosas convenciones colectivas entonces es la gran preocupación que se debe mirar dentro de esta reforma pues que realmente haya una verdadera regulación y es cierto que no puede existir solamente el unicato en que puede sepobrecer el uno al otro pero van en deprimiento los pactos colectivos para el desarrollo de las convenciones entonces dejo esa inquietud pues para que los expertos también nos expliquen mucho más adelante sobre el desarrollo de esta parte muchas gracias no se le escucha Alejandro ahora gracias gracias decía que veo a un mano levantada de Hernando López pudiera haber sido que se quedó desde el principio y José Alberto Peña si si hay alguna intervención adicional corta que quieran hacer pues háganmelo saber si no pues ya estaríamos cerrando si Alejandro es que quiero que no gracias una respuesta que nos dé el sindicalismo con respecto con respecto al estatuto del trabajo una respuesta si digamos que pasa la reforma o no pasa la reforma laboral pero hay que asumir desde el sindicalismo ese reto del artículo 53 de la constitución yo quiero una respuesta de esta mesa con respecto a ese reto del estatuto del trabajo muchas gracias Alejandro gracias gracias José Alberto bueno en este sentido entonces yo creo que estamos concluyendo la agenda de hoy esperamos que este sea uno de muchos espacios en los cuales podamos estar compartiendo reflexionando lo que no puede pasar en Colombia es que el movimiento sindical pierda su vocación de reflexión de diálogo social sincero y constructivo pero que sin duda alguna tiene como elemento importante la capacidad de aportar visiones distintas a las que tradicionalmente se han visto hay muchos temas de que hablar sin duda alguna como desde las organizaciones sindicales nos vamos a negar a que hayan mejores beneficios para los trabajadores en Colombia pero por el otro lado tampoco podemos negar que es necesario ser conscientes de la realidad de un mundo globalizado podemos podemos estar inconformes por lo que nos pasó en Colombia hace 30 años con la apertura económica pero la globalización es una realidad que va a incidir en que el trabajo en Colombia sea una realidad o no lo sea y en ese sentido quizá mayor creatividad mayor innovación podría llevarnos a responder preguntas como está bien todos estos beneficios que se están promoviendo pero si no fueran en cabeza individual del empleador sino en un sistema de aseguramiento que permitiera que se redujera el riesgo de emprender y de generar empleo podría ser otro camino en fin hay diversas reflexiones que podríamos tener a mí en esta tarde me queda una gran satisfacción una tremenda gratitud por nuestros panelistas por el doctor Diego por la doctora Angélica pues porque indudablemente indudablemente ellos han traído una visión que a lo mejor diverge de muchos de nosotros pero que sin duda alguna creo que este es un espacio para hacerles saber a ellos que por lo menos en esta confederación hay un diálogo vivo y abierto doctor Ricardo seguramente ha coincidido en muchas cosas con muchos de los miembros de la confederación en especial conocemos el aporte desde lo académico que él ha hecho y desde lo práctico también en todo este tema del ejercicio de la libertad de negociación colectiva de la libertad de asociación que representa el contrato colectivo sindical y pues como hay muchas organizaciones de la confederación que lo ejercen y lo ejercen bien pues seguramente encuentran muchas coincidencias agradecemos también sus aportes y en efecto los aportes de cada uno de los que han participado en la tarde de hoy yo les agradezco inmensamente esperemos que estos elementos sean oídos doctor Diego yo le aceptaría su invitación de ir pero no se la acepto mañana porque yo lo que voy a invitar es a la organización de que me haga llegar todas estas inquietudes que hay aquí porque yo quiero ser un vocero si es posible para ir y compartirlas en esa mesa y poder enriquecer esa conversación de cualquier modo como lo digo seguiremos seguiremos buscando espacios como este para discutir todo aquello que a los trabajadores colombianos a quienes representamos de nuestras organizaciones les interesa y a quienes les debemos una enorme responsabilidad de hacer escuchar su voz en cuanto a las impresiones que tengan muchísimas gracias a todos un abrazo cordial que tengan todos una feliz noche muchas gracias hasta luego gracias igualmente gracias gracias bendiciones para todos bueno hasta luego muchas gracias Alejandro gracias compañeros feliz tarde bueno muchas gracias 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 muy amables muchas gracias muy amables muchas gracias un saludo de Ucranamanga para todos muchas gracias que tengamos feliz noche gracias feliz noche gracias 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 Gracias. Gracias. Gracias.